La segunda. La segunda. La segunda. Por Dios. Puntualmente en el caso de Mónica, ¿te ha pasado, como obviamente los dos son del medio, ella actriz, vos, actor, y hace mucho tiempo ambos, que laburan, que la vienen remando, quizás te viste en otros eventos, obviamente, tenían otras parejas ambos, pero, ni bola. Y de repente un día conectaron como por arte de magia, o siempre dijiste que bonita es esa mujer. Siempre dije que bonita es, que bonita es esa mujer, siempre. Pero, no sé, nunca me imaginé hasta que la vi. Cuando la vi, dije, mira vos, era vos. Pero cuando la vi. Fue recíproco. No, 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 fue una simbiosis. Mirá, un lechazo de punta a punta. Tampoco... Pero, viste, no tener el impulso de mirar para otro lado. Bien. ¿Entendés? Y así estamos. Si me estás mirando... No te vale. No te vale. Hace mucho... ¿Cuántas horas quedó la vez? Y fuimos a un casamiento hoy, a las cinco de la tarde. No te vale. ¿La extrañas? Sí. No. Se extraña porque hay un tiempo sin verlo. Claro. Eso hay que alimentarlo. ¿Estamos juntos juntos? No, no. Ah. Y con las laburas que tiene la edición. Tampoco, no, no. Pero igual nos... Buscamos el momento de estar juntos. No todo el tiempo, porque tenemos actividades diferentes. Es la mamá, tiene un oro hermoso, Camilo, que eso es... Lleva dedicación, viste. Y yo estoy acompañándola ahí, al mismo tiempo aprendiendo. Claro. Es un aprendizaje constante, ¿no? Que uno enseña. El pibe viene para enseñarse. Y dice, wow. ¿No sé? Estás todo el tiempo viendo cómo sería. Ahí te aprobás, mirá qué lindo que es. Sí, obvio. De algunas cosas que haces... Porque uno, si tiene que hablar de Maica Mecolena, tiene que hablar de un artista, no tiene que hablar de un actor, porque se habla de un actor, se habla de un músico, se habla de un tipo que, si de repente le gusta diseñar ropa, diseñar ropa. Si quiere escribir un libro, ha escrito un libro. Entonces, no hablamos solamente de un tipo que hace una obra de arte. o hace un programa de ficción. Un artista entretenedor. ¿Viste? Sin sacarle, o sea, sacarle solemnidad a la palabra ficha. Claro. Es una persona que crea. ¿Entendés? Y no sé qué. Ahora presento un libro que se llama My Book, donde es un libro objeto que puede ser un centro de mesa, lo podés folgar, podés formar una columna, no sé, podés... Es interactivo, ¿entendés? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de... Es... Es un libro ideal, ideal, para tener un baño. ¿Para todo momento? O sea, que la ducha... O sea, ¿de qué se trata? No, no sé. No, no se va a mojar, pero... Pero el mejor libro para ser caca. Así es. ¡Que lo diga él, Diego! ¡Que lo diga él! ¡Que lo diga él! Excelente. Ya nos imaginamos dando vueltas por TBR. ¿Ves? Yo soy una persona que para mí eso es sagrado. ¡Sagra! Es sagrado. Yo voy taca y me voy. No. ¿Y cómo ir a la iglesia? No. Exacto. Necesito tener imágenes, letras grandes. ¿Entendés? Bueno, ese es un libro que ustedes no pueden, pueden no estar en el baño. Perdón. ¡Alguna caca! Si me estás mirando. ¡Jajaja! En estas actividades tiene que estar colgado Mike Book en el árbol y después, en lugar del cepillito, el libro. ¡Ahí! 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 Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. En lugar de... En las revistas diarios o leer la parte de atrás de los dentifricos. ¿Entendés? Sí. Todos los asustados. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Exacto! Fotos grandes, comentarios, pasajes, escrituras que hice cuando tenía 20 años. ¿Entendés? Es una distracción mientras vos te desentendés de lo que estás haciendo. ¡Mirá! ¿Entendés? ¡Mirá! Olvidá! Olvidá! ¿Cuántas páginas? Nada... 30 páginas tiran... ¡Pero súper entretenido! en la versión pequeña para hacer filmado también existe pero la versión mini es para mirarte al espejo no es para ir a esto es para tomarte un tiempo con 20 minutos tenés el libro perfectamente leído lo podés desplegar sentado es interactivo puedes desplegar algunas hojas convertir la página en otra cosa es un libro objeto que van a salir el 12 de diciembre en la quimera del arte los espero a todos en la presentación del libro y después en todas las librerías para esto para pedírselo a las páginas y al hijo de puta de alta la ropa es un estado de ánimo para vos son momentos de tu vida si, si la ropa me ha cansado un poco ya no es como antes me pongo lo que le dedico antes era mucho ahora es un jogging viste yo me ha cansado y vengo a un evento un evento techie te puede parar un segundo para la platea Sí, pero por Ivana, por favor. De verdad, vos solo te podés poner... No sé si soy el obvio... Es toda la onda, no, en serio, toda la onda, pero es... ¿Te va en la cerebra? ¿Eh? ¿Por qué no te gusta una pollera, por ejemplo? ¡Se va a dar una pastilla! ¿Por qué no te gusta una pollera, por ejemplo? ¿Eres una pollera? Sí, sí, pero bueno, la pollera es para... ¿Para qué es la pollera? La pollera es para... Sí, obvio, cuando hace mucho calor, para variar... No es que estoy usando pollera... De vez en cuando uso... Para un evento particular, viste... Una fiesta... O cuando hago un show con Mox... Ahí de vez en cuando me hago un cambio y hago una pollera... Es re cómodo... Cuando hace mucho calor... ¿Y la última vez que usaste... Perdón... Un chin o una remera lisa negra? Hace poco... Ah... No, no sé, digo... Yo te veo siempre y te estás tirando una fantasía... No... Yo la gente así... Si te vestimos siempre es una fantasía así... ¡Mirá! Pero... Pero vos, yo soy clásico también... Ah, no, no... Te lo juro... Ah, ok... La semana... Te tengo que ir a tu casa... Voy de lunes a viernes... Voy en los cotas... Voy en su... La reacción de la gente cuando te ve vestido así... ¿Cuál es? No, no sé... Esto... No, no, no... Ah... Cuando vos te vestías... Ah, sí... Eso, digo... Pero siempre ese respeto... Nunca nada... No... Nunca nadie te dijo nada... No... Ahora me mirarán... Pero nada... No te olvides que soy de Mendoza... Estoy acostumbrado a que la gente haga... ¿Ves? ¿Ves? Esto que decía bien... La artista... No lo puede hacer cualquiera... Vos... 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 Hasta los 18... Ah... Ya... Ya pelabas... Ya pelabas cosas que allá... No, no, no... Ah, ¿no? Mi ropa, sí... Sí... Me imagino que provocaría... Yo me lavé el pelo... A un pote así... Le puse... A vos no sé que nada... En el año... Tipo... 86... Difícil... Entendé que el pelo lo tenía marido... Horrible... Y estabas en Mendoza... No era así... En Mendoza... No sabía qué decirme la gente... Claro... No es que me decían puto... Era como raro... Era... ¿Entendés? Sí, sí, sí... Eso que soy... En realidad... No es que... No... No me podían decir nada... Porque veían que era eso... Claro... Entonces... No me sorprendo... Porque usaba una camisa... Escola... Una cena... Escola... Las uñas pintadas... Las uñas pintadas por aburrimiento... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Hay dos uñas pintadas... Dos y nada... Me llamaba la atención... Eso, justamente... No, no... Pero es por... Por huevada... No es que es un estilo... No, no... Me aburro... Me aburro y me pinto... ¿Siempre la misma o...? No, va a variar... Va a variar... No pinta... Porque hacía... Mucho que no me pintaban las uñas... Me las pinto mal... Y ya después se me va saliendo... Y no me las pinto mal... Mirá... Mike... ¿Qué tan importante es la música en tu día? Oh... Muchísimo... Con toda la gente que tenés una banda más... Sí, sí, sí... Con... Es una banda de indie dance... Con house... Y ahora vamos a incursionar en castellano... Hicimos todo el primer disco... Lo hicimos en inglés... Y ahora vamos a hacer un disco en castellano... Mirá... Y me quiero dedicar a eso... Me quiero dedicar a cantar... ¿Y tiene que ver con la coincidencia... De los tiempos profesionales de cada uno... Para que se junten... Y empiecen a tocar... O tienen estipulado... Nos tenemos que juntar tres meses por año... Porque... Hay que... No, no se puede... Debería ser así... Pero no se puede... No se puede... No se puede hacer... Bueno... Nos juntamos cuatro meses... Y sacamos el disco... Como hacen... Yuchu, supuestamente... Porque nosotros... Porque cada uno tiene... Tiene un trabajo... Independiente de la banda... Tiene familia, además... Cada uno... Entonces... Lo que hacemos es... Juntarnos... O sea... Dedicar... Dos semanas a un ensayo... Y tocar... Ahora tenemos... Fecha... Tenemos... El 16 de diciembre... Eh... 16 en Kiri... Acá en San Telmo... Eh... Y en vivo... También... Antes del fin de año... Entonces... Lo que hacemos es... Ensayar... Y... Y... Tocamos... Dos veces... En el mes... Y hacemos... Tres ensayos... ¿Entendés? Sí... La gira... En enero... Nos vamos a Uruguay... Y... Nos vamos... Y nos quedamos... 15 días en Uruguay... Y ahí también ensayamos... Pero... El espacio creativo... Se lo dedica... No sé... Durante el año... A recomponer... Y eso... Mientras... Cada uno... O sea... Ale toca... En Bahía Blanca... A Chile... Y... Y... Yo estoy... Ahora no estoy haciendo... Terminé guapa... Pero en ese... En ese momento estaba... O sea... No se puede... Congeniar un ensayo... Para que hagamos los tres... Con May... Que es la cantante china... Ella es médica también... Eh... Así que bueno... Vamos conviviendo... Con los diferentes horarios... Pero llevándolo a cabo... Por suerte... Para... Para la gente... Para no romper ilusiones... ¿Cuántos... Fracasos... Se le puede poner... Decir un nombre... O... O no... O casting... O que es yo... Hubo antes de tantos éxitos... Porque si yo me pongo a repassar... Tus últimos 5 o 6 programas... Fueron éxitosos realmente... En los que estuviste... Atrás de eso... Hay una historia... De mucho... De mucha remada Mike... O... O... Se te dio la noche a la mañana... No... Puede pasar... Hay gente que... Pero viste... La verdad que hoy estás metiendo... Meté guapa... Meté... Todo lo que estás... Son todos éxitos... Buenas productos... Lo que me tocó a mí... No... No se lo deseo a nadie... Es para... Tan fuerte... Claro... Muy poca gente... Que me conozca... Y yo soy un tipo... Que vino... Con 300 pesos de Mendoza... Ya... En el año 92... Y... No sabía hablar... O... O tenía una tonada... Que no me daba cuenta... Que tenía una tonada... Eh... No tenés ningún amigo acá... Nadie que te haya ganado... No... Claro... Lo primero que hacés... De nudo... Ahí tenía un tío mío... Eh... Tenía un tío mío... Rubén... Que... No sé... No sé dónde estar ahora... Que lo conducía... Y... Y... Y el año... Apenas... Apenas llegué... El año 92... Y... Y me dijo... Mi tío... Te animás a tocar el timbre... Y... Entregar una pizza... Y... Y así fue... Y así fue... Ese fue el timbre... El timbre... Sabrí... Una pizza... Pero ni siquiera tuve... Un poco de... Sí, sí, nada... No, 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 no... Después trabajé con... Con... Tífulo... Y Carrillo... Se llamaba... Cara Bonita... En Sonotex... En el año 95... Después... Eh... Casi todo... Casi nada... Todas... Todas cosas que hacía... Pero no se me veía... Claro... Todas vos lo que hacías... No estás a punto... Entiste... Entonces... Hace 5 años... 7 años... Estás a punto... Entonces... Un día... Se marca lo que ves... Lo que hacés... Queda... El proyecto... Guapa... Está bueno... Te entiendo... No pasa por el éxito del programa... Sino por la calidad de... De instrumento que venís... De lo que venís trabajando... Claro... Y faltó tiempo... En un momento... La pegás... Al momento... ¿Cuál es el que te dispara? El que vos consideras... Acá hay un punto de inflexión... Y arranqué... El... Jechter comprimido... En teatro... Jechter comprimido... Y en la televisión... El marciano... De la familia especial... ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! Santana... Estaba Mario Pacín... Mario Pacín... Mario Pacín... Mario Martínez... Mario Martínez... Garciarena... Sabrina... Luis Randoni... Muy lindo... Hermoso... Hermoso... Y ha sido un marciano... Un marciano... Como que tenés una pelota... Y la voz... ¡Claro! 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 ¡Cualidad! ¡Esta era mía! ¡Al cara rompo! ¡Claro! Y eso fue lo primero que... Que se me vio... Digamos... Se vio... Se fui consciente de que lo que se hacía... Se veía... Antes no... Antes vos aceptes, no se ve... No se ve porque te corta... Porque vos creés que estás transmitiendo... Y no... No estás transmitiendo... Mate... ¿No puedo convivir... Nunca... No puedo convivir un tiempo... ¡Chile! 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 ¡Fumante! ¡Vámosle fumante! ¡Tar! 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 ¡Mirá! ¡Mirá tu pelito! Tardó pero llegó... A ver... Porque... ...há conseguido justamente... ...la comparación... ...la imagen... ...tráigame un champán... ¡Para mí eso no lo trae! ¡Mirá, lui el chapú, no trae! ¡De quién te perman? ¡Averte es!